Hey, ¿estáis por ahí? Hey, cuidado, hay aviso de bomba lírica, la liga es de la injusticia, es un, dos, tres en el micro, puro bufab, donao, smokey la moca, Sergio con un tres, mezcla, yo, traffic Llegan bad news, tacho con guano tu trademark, el mundo es demasiado grande bajo tu ser, Max, vértigo, si eres el primero en bailar, lean back, y luego frente a un micro, pincha sin que salte el airbag Somos heavyweights, no divinidades, aunque os anticuéis, hablamos de nairis, no que os anticuéis, me deprimen cuando destilan a Stalin, diles, dejaron de hacer gracia como Ben Stiller Hay demasiado falso profeta suelto, que solo vino aquí a buscar el sueldo, yo y mi gente somos de otra pasta, sin nada que perder, otros en cambio, esperan que boa les dé de comer Nada me sobra, no me fío ni de mi sombra, soy otro perro flaco que va a limpiarse en tu alfombra, con ganas en los bolsillos estoy contento, rétale tus carencias al encanto del alcánfor Si quieres escuchar algo real, guarda tus críticas, la vida no es teatro, se trata de líricas, así te suelto el gas, así que pilla el gas, mientras observo esos hipócritas Para ti todo es dinero, no te rías de tus teloneros, porque quién sabe si serán mejor que tú en el próspero año nuevo, si quieres que te paguen, paga tú primero Las gorras planas viste, ese chaquetón con cara de malo, me suena a chiste, yo a la fama le escupo, yo vivo atado al suelo El secreto es compartir, así que ponte a la cola, no entres por la puerta de atrás y encima te creas el mister No me cuentes historias, yo y mi gente los primeros, te espero entre las cuerdas, con el smoke y la moca, volviendo al juego, la liga rules, pillando el vuelo Es el puro boom bap, con mi duro boom clap, lo que busco tumbar, cuando apuro el puntal, un muro mental para algún comercial Nunca me voy a columpiar, es puro boom bap, con mi duro boom clap, lo que busco tumbar, cuando apuro el puntal, aviso parental, no me voy a juntar a un clan, te lo juro puta Eh, tú, ¿crees que me asusta? Vas criticando y luego buscas un click en me gusta, en dos fraseos cojo y te desplomo, flojo, no tienes balas de plata para este lobo A mi el balcón también me asusta, usé el parkour para rapear, da lo que el tiempo ajusta, prometo pronto el ras de frasco en polvo, si el timpano rompió, previo primero el sordo Puta, se te entiende lo mismo que a un gato, arranqueando las puertas rato tras rato, ambiento esto como el sexo con aromas, cuando termine el resto de entender que me la comas Uh, te asusto, que sepas que lo dejé pa' no llevar de diferencia un lustro, ya no podréis cogerme, he estado congelado junto a Walt Disney, no podíais verme Voy sin smoking con el smokey, rapeando pa' yonkis del hardcore, no te equivoques, lo tuyo es vao de zombie, haciendo hit por siempre, no sé dónde te escondes Perdiste el pasaporte, te veo bastante torpe, tu mugre no me estorba, eso que llamas rap aquí en mi barrio lo barro yo sin escoba Tu barco ya zozobra y el mío va sin mainstream, estabas en la cumbre y vuelan sin parapente, vente conmigo si quieres y mástico En tu cortijo nunca se comió nada tan rico, equipo de oro y gloria en el podio, mi pico es un misterio, sincero subiendo decibelios Espero que entiendas que esto va en serio y que mis héroes favoritos son mi gente, brindo por my people Es el puro boom bap con mi duro boom clap, lo que busco tumbar cuando apuro el puntal, un muro mental para algún comercial Nunca me voy a columpiar, es puro boom bap con mi duro boom clap, lo que busco tumbar cuando apuro el puntal Aviso parental, no me voy a juntar a un clan, te lo juro puta Te lo juro puta, te lo juro, ok Así que no familia, la liga de la injusticia, con trafic en el estribillo, ajá, ey, ey, así sonamos Es puro boom bap, es puro boom bap, 90% bombo y caja, ok Ha, 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 shhh, lao